Hola, estamos caminando por la carretera que lleva Aigueste de San Andrés en el macizo de Anaga. Esta es una de las zonas más antiguas de la isla, geológicamente hablando, y de todos los puntos de vista. Y aquí es muy fácil observar diques volcánicos, hay muchísimos, y es lo que tengo ahora justamente a mi espalda. Vamos a verlo con un poco más de perspectiva. Bueno, pues esto que hay aquí enfrente es un dique, esto que hay a la derecha es otro. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos un terreno uniforme y en medio parece que hay una especie de relleno, y es efectivamente lo que va a formar el dique. Debido al empuje del magma, se forma una grieta primero, se separan un poquito los bordes de la grieta, y después el material asciende rellenando la grieta y formando esta estructura tan singular y tan fácil de reconocer. Si nos acercamos, podemos observar claramente que las zonas de las rocas son diferentes, a la izquierda y a la derecha, pues de esta formación vertical. La roca por la que sale es una roca formada por acumulación de piroclastos, y la que se forma en el centro es un basalto que se enfría lentamente, como la lava ha rellenado la grieta, no tiene por qué salir por la parte de arriba, no tiene por qué haber erupción, pues se ha enfriado más lentamente y forma una roca más tensa. Si tenemos una cámara magmática y hay fuerzas verticales, se puede producir, debido a estos esfuerzos, una fractura en el terreno, en el que haya una grieta de separación, que puede ser más o menos ancha. Si el magma asciende por aquí, rellena la grieta. Esto puede salir luego o no, pero ya formará otro tipo de roca, formará una abrupción concálida. Si se queda aquí dentro, rellena la grieta, se va a enfriar de manera más lenta que el que se haga en la superficie, entonces va a formar una roca distinta, más compacta, generalmente basaltos muy densos, y como el enfriamiento es un poquito más lento, pues se pueden formar a veces en el interior cristales con mucha más facilidad que en el exterior. ¿A qué son debidas estas grietas o estas rocas que parece que están cortadas? En los diques se forman las llamadas grietas de retracción, que consiste en que la roca al enfriarse se contrae, formando estas líneas paralelas que hace que las rocas tengan formas prismáticas muy características. Bueno, y aquí algo parecido, pero mucho más impresionante, porque está al aire. Uno puede preguntarse, ¿y este tremendo paredón quién lo ha hecho? Pues lo ha hecho la naturaleza al salir del magma por la grieta. Y vemos que continúa en la ladera de enfrente del barranco y vemos perfectamente el basalto que ha salido.